Muy bien, última partecita de nuestra casa, ya que estamos dándole todas las indicaciones para que usted haga su bolso multiuso, en este caso lo escogimos con una sublimación de tela que están totalmente disponibles en el multicentro El Viñedo, local C49. Ok, las tenemos allá, así que pueden pasar para que escoja la que le gusta y haga su bolso. También tiene el día sábado a las 2 de la tarde el curso para que lo aprenda a hacer, yo le digo la lista de los materiales o si quiere se lo publico para que usted haga el bolso conmigo. Tenemos el bolso grande y en el mismo curso aprendemos a hacer el neceser chiquitico, que ¿cómo lo hago? Chicas, yo les dije a ustedes exactamente igual al grande con las medidas pequeñitas que vienen en la guía. Fíjense, todo el mismo procedimiento, pero lo hacemos con la medida que viene la guía. ¿Dónde vienen las medidas? Muy fácil. Nosotros revisamos nuestra guía y dice bolso para la máquina de coser. Al pasar las hojas le pusimos bolso neceser de viaje. Vamos a revisarla juntos, ¿quién lo va a hacer? Para que puedan ver. Voy de vuelta. Aquí encuentran donde dice bolso para la máquina de coser, patrones del grande que está ahí. Pasan la página, ¿se acuerdan? Les puse el portatijera, le puse el pañito de costura y planchado que tienen acá y el bolso neceser de viaje se encuentra acá. Me han solicitado que coloque la fotografía del pequeño aquí al costado con muchísimo gusto. En cuando termino este set, le cambiamos automáticamente la tapa a la guía para las personas que me han manifestado para que vean la diferencia que hay entre el tamaño grande y el otro más chiquito. Yo lo tengo acá porque estoy haciendo varios que tengo que entregar. Vamos a ver, aquí hay uno que lo terminamos anoche. Para que puedan ver, como me preguntaban, la diferencia entre uno y el otro. Miren esta tela de París, está mundial. ¿Ven? Chicos, entonces así ahí está el... Eso, ahí se ve perfecto. Este es el grande de nosotros de 43 centímetros y este tiene como 30, 32. De alto. ¿Ven? Los hicimos en varios colores. Este es el de usted, el que está en la guía, el floreadito. ¿Se acuerda? Ese es el que viene en la otra guía. Entonces, tal como me lo están pidiendo, lo que voy a hacer es colocarle en la tapa de la guía, la próxima que vamos a editar, todos los modelos juntos para que ustedes vean la diferencia entre uno y el otro. Y el patrón viene acá. Esta es la guía que estamos mostrándoles el día de hoy, que es el bolso para la máquina con el mantel. El bolso chiquito y el portatijera. ¿Ok? También vamos, venimos para acá un ratico para ver el forro de la máquina de coser, que combina con todo lo que estamos trabajando nosotros. Este que está aquí. Gracias. Y este es el otro, el de coquito, que ya traje la telita con puntitos para que hagan los coquitos. Y el de dormitorio, que todo el tiempo se están comunicando para saber si está disponible. Por supuesto, somos nosotros mismos los que imprimimos las guías. No tenemos distribuidores en ninguna parte del planeta Tierra. ¿Ok? Y nosotros mismos se las encarga y se las entregamos. Lo que usted, sí, Gabriel próximamente va a ir a Marte y dice que me las va a empezar a distribuir, ¿verdad? El martes, no a Marte, ¿oyó? Ok, el bolso de costura, aquí está, bellísimo. Y el kit de aplicaciones, que fue una idea que me dieron las chicas de Bogotá, les mando un beso y un abrazo, con todo listo para que usted arme lo que sea, el delantal, el bolso de la máquina, lo que usted quiera, ya está listo. O sea, lo saco, se lo pego y no tengo nada que hacer. ¿Qué número de teléfono me están colocando acá? 0424-490-5990. Es mi pequeño celular que está pendiente de todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. Y entonces yo les voy a hablar en este momento de nuestro patrocinante, que es nada más y nada menos que la Clínica Unísima. Ok, vamos a contarle un poquito, vamos a mandarle un saludo bien especial a todos los licenciados que aquí laboran, también al doctor Hilario Padrino que está pendiente de nosotros. Centro Clínica Unísima 2030, les cuento que está ubicada en el municipio de San Diego del Estado de Carabobo, en la organización El Morro 1, Centro Comercial El Morro, al lado del Centro Comercial La Posada. Vamos a ver qué tiene laboratorio clínico para todos nosotros. Tiene rutina, tiene hormonales inmunológicas, bacteriológicas y biología molecular. Algo súper interesante que es el servicio a domicilio. A mí me gusta eso, ¿ok? Porque estamos apuraditos, venga, para que le haga mi mamá, le saque la sangre, para que le haga los estudios, ahí tenemos el servicio a domicilio, ¿ok? Arroba Clínica Unísima 2030 CA. La atención es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí tenemos el número de teléfono que es 0241 871-1967. Así que, bueno, aquí tenemos un laboratorio para que usted pueda hacerse todos los estudios. ¡Qué maravilla! También le voy a mandar un saludo muy especial a nuestro patrocinante, que es Maquinaro, que tiene todas las máquinas y todas las herramientas que necesita para que su labor y su manualidad y su costura le quede perfecto. También le voy a mandar un saludo muy especial a la profesora María Victoria Cabaña, Diseños María Victoria Cabaña, que inauguró su tienda en la Florida Espectacular con cursos promocionales. Fíjense los cursos que tiene María Victoria para ustedes esta semana. Con la compra del patrón, usted hace el curso totalmente gratis en su nueva tienda. También patrocina este espacio. Y, por supuesto, el taller de Sonia en el Centro Comercial aquí, en Nahuanagua y también en el Viñedo, es parte del patrocinio de este programa. Y quiero mandarle un saludo bien especial, porque uno tiene que ser amable con los vecinos, darle la bienvenida y todo, a Más Que Tostadas. Más Que Tostadas en el Centro Comercial Elohim abre sus puertas para todos ustedes con una comida espectacular. Noemí me acaba de preguntar ahora, ¿Sonia comió ahí? Claro, Noemí. Por supuesto, no me iba a perder la comida de Ernesto, espectacular, el té, el jugo natural, las tostadas, las empanaditas, todas las cosas espectaculares que tiene Más Que Tostadas, a nombre de todas las personas que estamos aquí laborando, las que nos ha ido súper bien en este Centro Comercial, le damos la más cordial bienvenida. Gabriel, ¿usted comió ahí? Claro. Qué peligro, ¿verdad? ¿Y le gustó, Gabriel? Ajá, muy bien, bueno, un saludo bien especial, entonces a Más Que Tostadas. Familia Bella, yo le agradezco de verdad de todo corazón esa compañía que usted me hace a la mañana, todos los días. Le agradezco también su tolerancia, su paciencia a la hora de que tengo que repetirles a veces un programa, porque no me da chance de hacer tantos programas, pero no duden en escribirme y pedirme algo especial que con gusto lo vamos a tener. Algunas personas me manifestaron que qué pasaba con tal o cual profesora. Yo quiero públicamente decirle a todas las profesoras que aquí las puertas del programa Nuestra Casa se encuentran abiertas para que vengan a visitarnos, a saludarnos, a contarnos qué están haciendo, qué proyectos tienen y a grabar un programa si gustan. Así que todas las profesoras tienen las puertas abiertas en el programa Nuestra Casa para que participen. A todas les mando un beso grande, a todas, 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 no las quiero nombrar porque me da mucho susto olvidarme de alguna, porque todas son muy, muy especiales para este equipo de trabajo. Mi nombre es Sonia Páez de Franco. Les prometí, Franci, para ahora. Franci está sentadita ahí. Mañana a las 8 de la mañana Franci abre este programa, así que no se lo vayan a perder. Y Elenita Araujo también está con nosotros hablándonos de sus maravillosos proyectos. Los quiero demasiado y nos vemos mañana aquí en Nuestra Casa. Bye. Gracias. Bye.